María Teresa Velasco de Discovery Networks estuvo presente en uno de los capítulos de TV Morphosis realizado en Medellín. ¿Cómo ha sido su experiencia en la creación de contenidos de Eduentretenimiento y qué podemos aprender del caso de Discovery en la escuela? Veamos. Un ejemplo muy interesante que se vio allá en TV Morphosis fue el canal del caso de Discovery en la escuela. Discovery tiene montado toda una plataforma en la cual permite educar a niños de diferentes escuelas con los contenidos que realizan sus documentales, pero no es solamente ver el contenido a nivel audiovisual, sino acompañarlo con una serie de cartillas en las cuales se pueda identificar lo que el niño aprende. Entonces básicamente es entender que la educación puede ser entretenida, que podemos buscar otras formas narrativas en las cuales podemos contar las historias y que en esas historias quede una reflexión y quede una educación. Creemos que la educación es algo realmente importante, es algo para todos. Cuando nuestro fundador, el señor John Hendricks, lanza por primera vez el canal Discovery, la primera llamada que recibe es de una maestra. Una maestra que le dice cómo puedo utilizar tu contenido dentro de mis clases. Y a partir de ahí él decide que toda la programación del canal Discovery, o sea que dentro de la programación va a tener una franja educativa para poderla llevar a las escuelas. Y cuando nace el canal Discovery en América Latina, este es un componente que viene con ella. Por lo tanto, el poder trabajar un programa para que tenga sentido y aportarlo a las aulas dentro de lo que es el currículum de los chicos es muy importante. No somos curriculares, somos enriquecimiento curricular y hay que aprovechar las estrategias que todos tenemos de extraer esa información que queremos de la tele, que la aprovechen ellos dentro de las aulas. Nuestros contenidos están hechos para que todos los televidentes lo vean. Invitamos siempre a los padres a que lo vean con los niños, porque por ejemplo puede crearse ansiedad cuando un animal en el África, por ejemplo un león, caza una cebra. O sea, hay violencia en ese sentido, pero es algo natural, no es una violencia como lo que vemos en las noticias, es algo diferente. Y es muy importante, y también en las noticias es muy importante, que los padres acompañen a los chicos para aminorar esa ansiedad. Entonces lo que hacemos es utilizar un programa de la realidad, por eso son documentales, y lo traemos porque esos documentales cuentan una historia. Y eso es algo muy importante, contar una historia que tenga sentido, contar una historia que realmente nos llegue y nosotros podamos identificar de alguna manera en nuestras historias con las historias que se están presentando. Todo programa, todo contenido, debe tener una historia detrás. Si no contamos una historia, no estamos contando nada. Entonces yo creo que ahí está el secreto, ahí está el reto. En el momento en que somos capaces de contar una historia, ahí tenemos ya algo muy valioso. Si no estamos contando nada, si simplemente estamos mostrando algo, bueno, lo estamos mostrando, tiene su valor, pero no es una historia. Entonces yo creo que ahí está el reto realmente del poder contar historias. Cuando un evento como TV Morfosis habla sobre el entretenimiento es importante esta reflexión porque nos dice que hay que aprovechar la potencialidad del entretenimiento, que es muy propio de la televisión. La gente busca la televisión para divertirse, pero cuando aprende se genera una sinergia, una unión bien importante donde, como he insistido, se genera una sinergia bien importante porque los niveles de sintonía que es importante para la televisión pública suben y la gente aprende. Entonces es una estrategia que hay que mirar, hay que seguirlo estudiando, hay que seguirlo analizando como fenómeno y apostarle. Yo creo que en la Antioquia tenemos que apostarle a experimentar, a ver qué pasa, pero mirando mucho esas fórmulas, porque parece que hay una fórmula para construir esa estructura. Recuerda que si tienes algún comentario, queja o solicitud sobre la programación del canal regional Teleantioquia, no dudes en comunicarte con el Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba sabertever y en Facebook sabertever.